¿Qué es el botas en el campo? Entonces, ¿qué es el botas en el campo o en el terreno? Amén Nosotros somos el ejército de Dios Aleluya Aquí en este planeta Tierra Amén Nosotros somos su tropa en el campo Amén Entonces somos un soldado de Cristo, ¿cierto? O para Cristo Somos del ejército del cielo, del reino de Dios Amén En el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón Somos enlistados a ese ejército Amén En el momento Amén Amén Es obligación Cuando te entregas tu corazón a Jesús Te perteneces a ese ejército celestial Amén Amén Llevando el Evangelio en lugares oscuros En todo lugar, ¿cierto? Es su Dios que vuelan a todos, todas las naciones ¿Ok? Con el Evangelio, ¿cierto? A destruir el trabajo del enemigo Amén Y eso es lo que hace un ejército, ¿cierto? Ellos avanzan tomando terreno Amén Y nosotros tenemos que avanzar y tomar ese terreno que tiene el enemigo Y no solo tomarlo, sino que no perderlo de nuevo Amén Tenemos que mantener el terreno que hemos ganado por el Evangelio, ¿cierto? Amén Aleluya Y donde encontremos al enemigo hay que destruirlo Estamos hablando de Satanás, no de personas Amén Aleluya Vamos a 2 Timoteo al capítulo 2 Vamos a leer el versículo 3 y 4 Amén Y amén cuando se encuentre ahí Dice la palabra de Dios Según de Timoteo capítulo 2 versículo 3 Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo ¿Estás escuchando? Amén Como buen soldado de Jesucristo Amén Amén Versículo 4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida O sea, en las cosas de este mundo A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado O sea, que obedecer al que nos llamó a Jesús ¿Cierto? A nuestro Padre Celestial que nos enlistó en su ejército Amén Para esta máquina tierra Para obedecer, para agradar a Dios Amén No para agradarle a nosotros mismos No para agradar a este mundo Sino para agradarle a Dios Como soldado de Dios Amén Vemos como Pablo ilustra Con la metáfora Con esta metáfora de soldado Que es tan difícil Entonces, ser soldado es muy difícil muchas veces Lo mismo El servir como cristiano A veces, a muchas veces Se pone difícil Entonces, por eso Él pone esta metáfora De soldado Y así como el soldado Es difícil a veces Muchas veces para el soldado Es difícil cumplir su misión Para los otros los creyentes A veces es difícil Cumplir nuestra misión Porque hay muchas dificultades Tenemos oposición del enemigo Y a veces nuestra carne también se mete Amén Por las dos cosas Pero no importan esas cosas Sabemos que estamos en listado Y como soldado Tenemos que cumplir nuestra misión Amén El soldado en lo natural Él tiene que cumplir su misión Así es No importa que es difícil No importa que es peligroso sea Ajá Cierto Pero cuando el comandante Dice que hay que avanzar Hay que avanzar Sin importar que Fuerte que estén los enemigos Bien armados Amén Lo mismo nosotros Si el Señor no dice que avancemos Tenemos que avanzar Con el Evangelio Sin importar que nuestra vida Corre peligro Madre Amén Porque somos soldados Amén Estamos enlistados En su verso Entonces nosotros no le damos En la esposa mundana Amén Si no en las cosas del reino Amén Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Amén Amén Primeramente El reino de Dios Entonces como soldado de Cristo Primeramente que buscamos El reino de Dios Amén Para eso estamos aquí en esta tierra Nosotros somos la La bota Aquí en esta De Dios Aquí en esta tierra O sea los soldados de Dios Así es Aquí en esta tierra Que no se le olvide eso Y el Señor Ha estado repitiendo esto Bastante Que nosotros estamos aquí En la tierra Con una misión Para servirle a Él No para servirle a nosotros Amén Amén Que no se le olvide eso Hay muchos creyentes Que se han olvidado Yo creo que nomás Que bueno usamos Para vivir aquí Y pasarla bien Que bueno que la pase bien Pero sin viento del Señor Amén Pero que no olvide la misión Para pasarla bien Hay muchos que han olvidado En la misión Por pasarla bien Ese no es el objetivo Amén Esa no es la misión Somos soldados Imagínense que un soldado Lo mandan a la guerra Y se Y se involucren las cosas Donde lo Enviaron Porque a vivir su propia vida Y no van a la guerra Y no cumplen Lo que le mandan a hacer ¿Qué les sucede a ese soldado? ¿Sabemos lo que les sucede? Amén Cuando alguien Es un soldado Tiene que estar 100% Dedicado 100% Dedicado Amén Pero yo no soy medio soldado Medio tiempo soldado No amo Están completamente Dedicados Amén De la misma manera Nosotros los clientes Estamos dedicados Completamente A nuestra vida Como cristianos Y a servir A nuestro Señor 100% Amén La guerra En el reino Demanda Nuestra completa Atención Así como Los soldados Natural Cuando van a la guerra Eso demanda Su completa Atención Y no pueden descuidarse Nosotros tampoco Lo podemos descuidar Tenemos un enemigo Estamos en guerra Con ese enemigo Que muchos Creyentes Nos quieren escuchar Esa palabra Que estamos en guerra En batastamos El enemigo No descansa Si nosotros No estamos dedicados 100% ¿Quién Va a hacer la obra de Dios? Vamos a entregar El terreno Al enemigo El reino Demanda 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 Nuestra completa Atención Esta guerra Vamos a primera De Juan Gloria a Dios Recuerde Nuestra completa Atención 100% Amén Primera de Juan Gloria a Dios Capítulo 2 En primera de Juan Capítulo 2 Comencemos En el versículo 15 Dígame Cuando se encuentre Amén Nos dice La palabra De Dios Primera de Juan Capítulo 2 Comenzando En el versículo 15 Nos dice No améis Al mundo Aleluya Ni las cosas Que están En El mundo Si alguno Ama al mundo El amor Del padre No está en él Y Juan Sabía esto Muy bien Amén Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Amén Versículo 16 Porque todo lo que hay En el mundo Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida No provienen Del padre Sino Del mundo Lo que está diciendo No es Si no estamos Tan concentrados En las cosas Del mundo Nos va A que A desviar Del propósito Nos va a distraer Nos va a enredar Y vamos a ser presa Del enemigo Así es El enemigo Te va a tirar Distracciones Para que no estés 100% Enlistado En las cosas De Dios Y una cosa De que Lo va a traer Es las cosas Del mundo O tus deseos El enemigo El enemigo Tiene muchas Estrategias Para hacerte Desviado Si no te puede Destruir Este desvía El propósito Pero la meta Es de que El enemigo Destruirte Así es Pero si no puede Te distrae Versículo 17 Y el mundo Pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad De Dios Permanece Para siempre Amén El que está 100% En las cosas Del Señor En las cosas Del Reino Y que está Cumpliendo Su servicio Amén Amén Si tú amas Al mundo Y las cosas Del mundo Tú no puedes Ser un buen Soldado De Cristo Así es Estás dividido Tu corazón Está dividido Y el enemigo Te puede Recrutar Para su Ejército Y esto Ha sucedido En lo natural También Cuando los soldados No están bien Concentrados Que son bien El enemigo Y los usa Se infiltra Y los usa Para su propósito Cuando yo Era policía Yo nunca conocí Una policía Como la policía Colombia La policía Colombia Es como Un ejército Así se entrenaba Y tú Y por qué Tuvo que se entrenaba Así Porque La policía Colombia Va a la guerra Con la guerrilla Guerra Literalmente guerra Y no solo Tuvimos guerra Con las guerrillas Sino con Los mafiosos Y ahora Hay algo nuevo Los paramilitares Y todas esas Otras cosas Y las bandas Criminales Es guerra Siempre Pero si el policía No estaba firme En lo que estaba Era reclutado Por los bandidos Y muchos cayeron Lo mismo Por el soldado Nosotros Como Parte Del ejército De Dios Si no estamos Cien por ciento Si no estamos Concentrados Si no estamos Entregados El enemigo Nos recluta El enemigo Nos ata Y nos usa Para su propósito Si no estamos Si no estamos Establecidos Enraizados Cimentados En Cristo Fácil Del enemigo Amén 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 Fue esa fácil Del enemigo Así como Es natural Que el enemigo Siempre está buscando El débil Para reclutar A siempre Espiritual El enemigo El enemigo Estaba buscando Al débil Para reclutar Para sus ejércitos Y muchos Han caído presa De su acto humano Jugar A los doce Cayó presa El enemigo No solo Jugar mucho Antes Y ahora También La palabra Yo no sé Que Si es posible Hasta los elegidos Pueden ser Engañados A los elegidos Pueden ser Engañados O sea que Todos tenemos Que estar Lesta Amén Establecidos Si estamos Buscando Otras cosas Para sentirnos Bien Para sentirnos Realizados No estamos Establecidos Si no estamos Realizados En Cristo Si no estamos Establecidos En Cristo Somos fácil De que otras Cosas Nos 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 desvíen Amén Ah Pero que yo Quiero ir bien Nadie le está Diciendo Que no viva bien Pero que eso Que tú lo llamas Vivir bien No te distrae Que seas presa De el enemigo Amén Dios quiere Que tú vivas bien Él es el que te ha bendecido Con todas bendiciones Pero si te distrae Pero si te distrae Las bendiciones Se apresa El enemigo Yo quiero ser exitoso Pero si eso Es tu prioridad Te puede distraer Y el enemigo Va a tomar Ventana Amén Todo lo que te Aparte De que primero Sea el reino De Dios Todo lo puede Distraer a nosotros Y se apresa El enemigo Y nada más Ser un buen Soldado De Cristo Todo Importa lo que sea Eso es lo que dice Que si poníamos Primero madre O hijo Lo que sea Que el reino No estamos listos Cierto No estamos listos No estamos listos Para el reino de Dios O sea Para servirle a Él Por otro Los soldados Pasan por Un rigoroso Entrenamiento Para poder ir A la guerra Lo mismo nosotros Pasamos por Un rigoroso Entrenamiento ¿Cuál es el entrenamiento? Recibir la palabra Meditar la palabra Estudiar la palabra Oración Siempre Mientras yo estuve En la provincia Nunca dejamos De entrenar Siempre Había una clase De entrenamiento Siempre había Entrenamiento De polígono O sea Disparar Estábamos haciendo Ejercicios Todo el tiempo Y más que yo Pertenecía a un grupo Especial Teníamos que estar En forma siempre En cualquier momento Estamos ahí Cuando los llamamos Que vamos a correr A hacer ejercicio Con ropa y todo Nunca hay un descanso Cuando pensamos Que hay descanso No había Cuando llamaban Para veces Estamos alerta Y a veces De los días Que éramos Que era libre Nos llamaban Y teníamos que estar ahí Si Nuestros días No eran nuestros días Mi vida Mi vida Mi vida Le pertenecía A la policía nacional Y mientras Yo era parte De ellos Todo Hasta mi tiempo Libre Era de ellos No sé cómo es ahora Pero así es Los unos otros Para el reino de Dios Y que en mi vida No estudie La vida de Dios La vida de Cristo Amén Pertenece al ejército El reino Pertenece al ejército El reino Amén Delistarte Tú recibiste a Cristo Amén Aleluya Hay muchas cosas Que aparentemente Son buenas O neutrales Pero si nos enfocamos En eso Más que en el reino De Dios Nos desvía Del propósito Amén De que para qué Estamos aquí En esta tierra Aleluya El Señor quiere Que esto Se nos grabe En el corazón Para que le enseñe A nuestra mente Amén De para qué Estamos aquí En la tierra Guste o no te guste Tú dices que eres cristiano Para eso está aquí En la tierra Amén Tú dices que amas a Jesús Para eso está aquí En la tierra Aleluya Eso es lo que dice La palabra de Dios Cierto Aleluya El entrenamiento A veces fuerte Pero tiene que ser fuerte Porque está listo Para la guerra El entrenamiento Fue difícil Difícil Cada día era difícil Todos los días Era difícil Ejercicio en la mañana Ejercicio al mediodía Ejercicio en la tarde Clases en la mañana En las aulas Estudio en la noche Y a veces más ejercicio En la noche Sí Tenemos que estar preparados Teníamos que estar preparados Y o sea Todos los días Todos los días Eran 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 Fuertes Y a veces te parece difícil Que servir al Señor Es difícil Sí Porque está en un ejército A veces te parece Difícil Tu caminar Con Cristo Pero está en un ejército Tenemos un enemigo Que no descansa Quiere tomar Todo el terreno Y no podemos Por eso Por eso Nosotros somos Las botas Aquí en este terreno En esta tierra Amén Las botas Del ejército celestial Para echar afuera El enemigo Para destruir Todos los planes Y el trabajo El enemigo Como dijo Nuestro Señor Jesús Para eso estamos aquí Mateo capítulo 6 Gloria a Dios Creo que la única policía En el mundo Que tendrá como militar Es la policía colombiana Porque siempre Está en conflicto Mateo capítulo 6 Es como el ejército De Estados Unidos Está bien preparado Porque siempre Van a guerra Y nosotros Tenemos una guerra Perpetua Con el enemigo Hasta que nos desigüen Muchos no quieren Hablar de guerra Pero estamos En la guerra Pero el enemigo ¿Cuál es el trabajo El enemigo Robar, matar Y destruir Jesús vino a qué A ver vida Y vida en abundancia Amén Entonces el conflicto Está ahí Nosotros tenemos Que continuar En esa batalla Amén Destruyendo Todo el trabajo El enemigo Mientras el enemigo Quiere destruir vida Robar destino Robar propósito Destruir Nosotros Hacemos el trabajo Para que Fuimos enviados Amén Amén Y no nos olvides Mateo capítulo 6 Gloria a Dios Versículo 24 Amén Dice la palabra Ninguno puede servir A dos señores Porque aborrecerá al uno Y amará al otro O estimará al uno Y ministro Y ministro Al otro No podéis servir A Dios Y a las riquezas Amén Amén Tú sirve A las cosas De este mundo Ya sea riqueza Tú no puedes Servir a Dios Y a la riqueza Junta Cierto Tienes que decidirte Amén Tienes que decidirte Como el soldado Tienes que estar decidido Estás listo Para Lo que fue Enlistado O no Si tú te mandan A la batalla Y tu mente No está en la batalla Va a ser Casualidad Lo mismo le pasa A muchos creyentes No están decididos No están establecidos En Cristo Son casualidades Del enemigo Casualidades Entonces cuando dice Cuando habla aquí De Riqueza Cualquier cosa Cualquier cosa De este mundo Cosas materiales Amén Tú no puedes Servir A las cosas De este mundo Y después decir Ay, le sirvo a Dios Tú no puedes Servir De Dios Y la riqueza En el mismo tiempo Imposible Estás dividido Amén Aquí no están 100% Ninguno Tú no puedes Servir De Dios Al mismo tiempo Aleluya Aleluya Cada persona Personalmente Pueda responder Amén Dios sabe Que hay en tu corazón Nosotros no sabemos Yo no sé Lo que hay en tuyo Si el Señor no me lo muestra No sé nada Pero tú sabes Y Dios sabe Me recuerda La historia De Cuando Hedeón Iba a la guerra Y La multitud De hombres Estaba con él Y el Señor Dijo que Los llevara A tomar el agua Y el Señor Empezó a separar Y le quedó Un ejército Pequeño Hedeón Los otros No estaban listos El Señor Conocía los corazones A veces nosotros Parecemos Que somos La minoría Y de pronto Somos la minoría Pero el Señor Está con nosotros Amén Tenemos todos Sus poderes Tenemos Su autoridad Porque no la dio A través de Cristo Jesús Y Él nos envió Y cuando el Señor Envía Es da autoridad Y da los recursos Amén Pero no hay Nada que temer Amén Marcos 16 Son nuestra Orden de marcha De ir a la guerra Contra el enemigo Marcos 16 Ahí nosotros Llamamos La gran comisión O sea Son la orden De marcha Para ir a la guerra Amén Amén Vayan a Marcos 16 Gloria a Dios Marcos 16 Marcos 16 Insemos Versículo 15 Amén Aleluya Y les dijo Los señores Y hablamos Nuestra orden de marcha A la guerra A la batalla Y por todo el mundo O sea Nuestro campo de batalla Es todo el mundo Amén Donde estés tú Es tu campo de batalla Amén Amén Y por todo Y tú eres la bota Del rey Del ejército de Dios Ahí en el lugar Donde estés Amén Así es Ese es tu terreno De batalla Ahí donde estés Y por todo el mundo Y predica El evangelio A toda criatura A veces estamos viendo Más allá Ojo que el Señor Me mande por todas Las naciones Empieza por ahí Ese terreno de batalla Tú eres la bota Del ejército de Dios Ahí Ahí en el lugar Donde estés Amén Tú eres el que está ahí Ahí está mirando África Está mirando Cualquier país Que eso está mirando Las naciones Ahí está Tú eres la bota De Dios Ahí Si yo estoy en el ejército Y tú en un lugar Que me han destinado Yo no voy a llamar El comandante Y decirle Mande a otra persona Para que tome este lugar Cuando yo estoy ahí Así es Solamente que te diste refuerzo Pero no para que haga Mi trabajo ¿Sí ves? A veces Estamos en el lugar Que Dios nos quiere Y estamos mirando ¿Para dónde me voy? Ese es el lugar Que tenemos que nosotros Confrontar Al enemigo En el lugar Donde estamos Porque ahí es donde Tenemos la autoridad Amén O sea Se nos manda a otro lugar Bien, ¿cierto? Pero mientras En el lugar Donde estemos Es en nuestro terreno Nosotros somos La bota Del ejército De Dios Ahí en ese lugar Amén Amén Entonces en el versículo 15 Estamos en Marcos 16 Y por todo el mundo Y predica el evangelio A toda criatura Aleluya Así que nosotros Penetramos El campo del enemigo Con el evangelio Amén Amén El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado Aleluya Y estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán fuera Demonios Hablarán nuevas Lenguas Y tomarán En las manos Serpientes Que mi nombre Quiere decir En mi autoridad Amén O sea que ya Nos dio la autoridad En su nombre Tomarán en las manos Serpientes Y si bebieren Cosas mortíferas No le harán daño Aleluya Sobre el enfermo Pondrán sus manos Versículo 18 Es nuevo Tomarán en las manos Serpientes Y si bebieren Cosas mortíferas Cosas mortíferas No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Amén Si bien Ya nos enviaron Ya nos dio la autoridad Amén Ok Para ir a la guerra Entonces en lugar Donde estemos Ahí podemos hacer Esas cosas Amén Si se presenta La oportunidad Tenemos que hacerla en fe Porque ya fuimos enviados Amén Siempre estamos Poniendo las cosas Para el otro día Para mañana Ahí Si no tratamos No va a suceder Así es Si no montamos Nosotros la autoridad Ahora no va a suceder Así es Siempre mañana Que mañana Tengo más poder Mañana hacer más No Con lo que sabes Ahora es suficiente Para tomar autoridad En el lugar Donde está Amén Esa mentalidad Y esa mentalidad Que no han implantado Que mañana Que todavía faltamos Que todavía faltamos Falta que Que falta fe Que Dios Jesús cree 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 Siempre que mañana Que mañana Necesitamos más La llave esta ¿Cuál llave? Cree Amén Vamos a tener Tantas llaves Amarradas En la cintura Que nada más Puedes caminar Te imaginas Soldado Nomás lleva Lo necesario Lo que necesita Así es Si hacen muchas cosas Que quieren cargar Los creyentes Por eso no pueden Caminar En lo que se nos mandan A caminar Porque tiene muchas cosas Atadas Pegadas Y no nos deja Caminar Amén A veces yo Dice que Dos despojemos De ciertas cosas Que tenemos que Despojarnos Amén Aquí Marcos 16 Son nuestra Orden de marcha De ir a la guerra Contra enemigos Amén Pasamos con enemigos Satanás Amén Amén Cada soldado Tiene que estar Bien equipado O sea Vestido Para la guerra Contra enemigos Es bien equipado Pero el señor Nos ha dado Su armadura En el ejército Tú no compras Tus propias armas El gobierno Del ejército Que pertenece El que te da Las armas El que te da El vestido El que te da El equipamiento El que te da Todo Lo mismo Nosotros En el ejército De Dios El nos da Todo lo que Nos da Amén Cuando yo La policía Mi autoría Venía Del gobierno De Colombia Ellos Los que me Respaldaban Con esa autoría Yo vivía Hacía lo que Hacía No era Mi propia Fuerza Era la Autoridad Porque Contra las personas Que les tocaba Luchar Tenía más poder Con nosotros Natural Como personas Ellos tenían Más poder Pero nosotros Teníamos el poder Sobre todo Los poderes Que era la autoridad Del gobierno Que nos respaldaba Nosotros lo mismo En el éxito De Dios Es Dios Que nos respalda Amén Y por eso Hacemos lo que Hacemos Por eso Vamos en fe Nosotros Nos miramos A nosotros mismos Miramos nosotros El que nos Respalda A Dios Por eso Jesús Es mi nombre Dios Es mi autoridad Amén Que creer Que es en el nombre De Él Es la autoridad De Él En Fecio Capítulo 6 Comencemos En el versículo 10 Dice la palabra De Dios Dígame Cuando esté ahí Que no se pierda De nada Amén Aleluya Gloria a Dios En Fecios Capítulo 6 Versículo 10 Por los demás Hermanos míos Fortaleceo En el Señor Y en el poder De Él Su fuerza ¿De quién es la fuerza? De Dios En el poder De su fuerza Se ve así Como los soldados Van en el poder Del gobierno Que lo envió Amén Nosotros vamos En el poder En la fuerza Del Todopoderoso De nuestro Padre Celestial De nuestro Señor Es en esa fuerza Que vamos nosotros No en nuestra propia fuerza Amén ¿Sí? Y eso es lo que El problema con muchos creyentes Yo pienso que es la fuerza de ellos De que hay uno Si tú no vas a poder Pero tú puedes la fuerza de ellos Todos podemos en Cristo Que nos fortalece Amén Estamos siempre pensando en nosotros En Él Si cuando el Señor Nos envió a Colombia Véramos a pensar Nosotros No nos podíamos ir Porque nosotros No podíamos hacer nada No teníamos el poder Ni económico Ni Ni nada Confiamos en lo que el Señor Habló Amén En lo que Él ordenó Así es En lo que Él dijo Amén En el poder de su fuerza Versículo 11 Aleluya Vestido de toda la armadura de Dios ¿De quién es la armadura? De Dios Ok ¿Sí ven? Como en el ejército natural ¿Quién es que da todos los Las armas? El gobierno De quien lo envía ¿Cierto? Entonces nosotros vestimos con quién ¿Quién nos viste? Dios Vestidos de toda la armadura De Dios ¿Sí ven? Él es que nos da la armadura Él es que nos da las armas Amén Amén Vestido de toda la armadura de Dios Para que puedas estar firme ¿Sí ven? Podemos estar firmes Porque es las armas de Él Porque es el poder de Él Por lo que podemos estar firmes Amén Vestido de toda la armadura de Dios Para que puedas estar firme Contra las hechanzas del diablo Ahí nos dice ¿Quién es el enemigo? Amén Ahí está claro Definido Para que no haya ninguna equivocación ¿Quién es el enemigo? El diablo Amén Entonces como es el diablo Que vamos a pillar con el Satanás Tenemos que tener toda la armadura de Dios Y el poder de Dios Amén Versículo 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne ¿Sí ven? Por eso necesitamos los recursos de Dios Las armas de Dios El poder de Dios Porque no luchamos contra sangre y carne Amén Amén Si no contra principados No es fácil En nuestra propia fuerza no podemos Si no contra principados Contra postestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales O puede ser ejércitos espirituales De maldad En las regiones celestes O sea La guerra de nosotros Es contra un ejército supernatural Amén Si Que contamina Si que contamina Esta tierra Que tiene influenciado A las personas de esta tierra Pero un ejército Lo que está atrás de eso Es algo supernatural ¿Sí ven? Es algo supernatural Amén Para que no creas Que voy a hacerle En mi propia fuerza Ah que yo No, no piense eso Que es tu propia fuerza Si yo pensara Que las cosas que hago La haría Mi propia fuerza No la haría Amén ¿Por qué no podía? Imagínate Con esta descripción Que nos da Contra quien estamos peleando Para asustar a cualquiera Si usted cree Que lo hace De su propia fuerza Amén El siglo 12 y 9 Por 12 Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados ¿Está escuchando? Contra postestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo ¿Está escuchando? O sea que Dios Tiene su propio ejército Sus propios generales Sus propios generales Amén Tiene su propia estrategia Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra los huestes Espirituales De maldad En la región Celeste Celeste Por ahora Estamos en la armadura De Dios Amén El poder de Dios La fuerza de Dios Amén Versículo 13 Por tanto Toma toda la armadura De Dios Toma Toma todas las armas Que son disponibles Para ti Amén Toma Cuando yo estaba En la prueba Tenía mis armas De dotación Que siempre tenía Conmigo Y otras que eran Cuando íbamos A algo De misión especial Nos daban otras Bien Lo mismo hace el Señor Lo que necesita Lo da en el momento Así es Que lo necesita Amén Por tanto Toma toda la armadura De Dios Para que pueda resistir El día Malo Aleluya Y habiendo Acabado todo Estar Firmes Amén Estar pues Firme Señor Vuestro lomo Con la verdad Y vestido Con la coraza De justicia Y casado Con los pies Con el presto Con el apresto Del evangelio De paz Sobre todo Toma El escudo De la fe Con que Puedes apagar Todos los dardos De fuego Del malino Es una guerra Amén Nosotros somos Soldados Que vamos peleando La guerra Aquí en la tierra Amén Sabemos que Dios Tiene su sangre También son Peleas Pero también Tenemos que pelear La batalla Aquí Tomando terreno Nosotros somos El cuerpo de Cristo Amén Que necesita cuerpo Aleluya Y toma el yermo De la salvación Y la espada Del espíritu Que es la palabra De Dios Escuchando Orando En todo tiempo Con toda oración Y súplica En el espíritu Y velando En ello Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos Gloria a Dios Para el amado Cuando nos ponemos La armadura De Dios Estamos preparados Para la batalla Amén Por eso Ponte Toda la armadura De Dios Aleluya Por tanto Toma la armadura De Dios Para que pueda resistir En el día mal Y habiendo acabado Todo Estar firme Amén O sea No te descuides Se gana una batalla ¿Estás lista Para la siguiente? Amén Pero sabiendo Que es el poder De Dios Amén Y que Dios Suple Lo que necesitamos Para cada Confrontación Que tengamos Amén Pero lo más Importante Que no olvidemos Que nosotros somos El ejército De Dios Aquí en la tierra Nosotros somos El cuerpo De Cristo Nosotros somos La bota En el campo De batalla Aleluya Aleluya Gloria a Dios Amén